Jerry Mua viaja a Ciudad Juárez y la gente la estuvo recibiendo muy bonito y obviamente pues tenían que recibir mucha gente a Jerry Mua amigos todos emocionados y amontonados nuevamente con Jerry Mua otra vez rodeada de mucha gente y es que pues casi casi como que no podía ni Jerry Mua salir de ese lugar en verdad y como ven a continuación en el video pues Jerry Mua pues ya pues por eso debe de llevar mucha seguridad porque la verdad es que en cada lugar en donde ha ido Jerry Mua la reciben muy bien ella estuvo compartiendo también un videito en donde pues captado de otro ángulo en donde se mira que pues había demasiada gente amontonada ahí con Jerry Mua y es que ella es bien linda muchas personas comentan que siempre cuando pues cruzan palabra con Jerry Mua cuando pues le piden una foto o cosas así ella siempre se porta muy linda con sus fans siempre trata de darle su mejor cara y la verdad es que que bueno que Jerry Mua pues aún pues tiene mucho aprecio a sus fans como les digo así que les voy a dejar como es que Jerry Mua nos estuvo contando cuando estuvo llegando pues a Ciudad Juárez y de esta manera la estuvieron recibiendo a Ciudad Juárez me da no sé qué ahorita salir al aeropuerto porque desde aquí he estado escuchando que estaban gritando mi nombre ahorita no están gritando no sé por qué se cayeron pero ahorita van a ver hay un chingo de gente allá afuera esperándome en el aeropuerto qué onda estoy muy nerviosa la verdad ¡Gracias! 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 Como vieron ahí, Jerry Mua nos compartió que sí se le atrasó un poco el avión, pues el vuelo. Ella andaba con toda la actitud pues de irse a Ciudad Juárez y qué guapa se mira Jerry Mua. La verdad es que se mira bien feliz y pues estaba bien emocionada por conocer a las personitas ahí, a sus fans que la iban a estar recibiendo en Ciudad Juárez. Y como les digo, pues Jerry Mua, amigos, ella siempre trata súper bien a sus fans. Siempre pues como les digo, anda pues ahí al 100 recibiendo los regalitos que ella nos compartió. Y ahí se mira en donde pues la gente, la verdad es que sí se amontonaron demasiado y como vieron ahí, pues sí, mucha gente llegó a saludar a Jerry Mua. Pero ustedes qué opinan, amigos, al respecto qué tal trata Jerry Mua a sus fans en Ciudad Juárez. Así que suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.